Los cerca de 97 millones de miembros del partido deberán defender el papel central de Xi Jinping en el seno del Comité Central del Partido y del partido en su conjunto, según una resolución adoptada de forma unánime poco antes del cierre de su Congreso en Beijing. Xi Jinping debe ser reelegido como secretario general del Partido Comunista Chino después de la primera reunión del renovado Comité Central. Este nombramiento será el preludio de un inédito tercer mandato para Xi Jinping como presidente chino durante la reunión anual de la Asamblea Popular Nacional el próximo marzo. El presidente Xi Jinping en su discurso ante los congresistas ha insistido en el importante papel de su país como fuerza internacional y ha reiterado las ganas de su país de reunificar la isla de Taiwán incluso con la fuerza si fuera necesario. China, bajo la presidencia de Xi Jinping, ha podido afirmarse como potencia económica mundial y ambiciona ahora más que nunca abrazar los cinco continentes gracias a su megaproyecto de la nueva ruta de la seda.